Me son indiferentes las cosas normales, yeah Es difícil que yo pase por algún lugar y nadie me señale, yeah Soy famoso, pero como tú tengo problemas personales Sé que estoy lleno de defectos, que yo soy un hiperfecto Pero te lo disfracé con los efectos especiales Imagínate que fuera como tú quisiera lo que tú dijera Si te fácil fuera, si se te cumpliera, imagínate si fuera Lo que tú quisieras, lo que tú pidieras Si se te cumpliera, imagínate, imagínate todo como fuera Las cosas que tú hicieras Imagínate, imagínate A veces me imagino que las cosas que rimo son como las fieras en el camino Sé que están en el mismo lugar, pero siempre las voy a pisar Yo creo en mí, yo no creo en el destino Por eso piso fino, tengo la naturaleza de un felino No me importa si se viene o si se vino Si yo soy más que feliz cuando termino Imagínate que fuera como tú quisiera lo que tú dijera Si tan fácil fuera, si tan fácil fuera Si se te cumpliera, imagínate si fuera Lo que tú quisieras, lo que tú pidieras Si se te cumpliera, imagínate, imagínate todo como fuera Las cosas que tú hicieras Las cosas que tú hicieras Imagínate, imagínate Me son indiferentes las cosas normales Es difícil que yo pase por algún lugar y nadie me señale Soy famoso, pero como tú tengo problemas personales Sé que estoy lleno de defectos Que yo soy un gig perfecto Pero te lo disfracé con los efectos especiales Imagínate que fuera como tú quisiera lo que tú dijera Si tan fácil fuera, si se te cumpliera, imagínate si fuera Lo que tú quisieras, lo que tú pidieras Si se te cumpliera, imagínate, imagínate todo como fuera Las cosas que tú hicieras Imagínate, imagínate Provecho a mi Aguante Aguante Leyva Aguante 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 Gracias.